Recorrer la provincia de Manaví, hablar quizás de los grandes pendientes de la participación ciudadana en el control social. Me emociona mucho estar en esta provincia, por cierto, porque tengo sangre en Manava. Tengo a mi viejo, mi papá que nació en Santa Ana y toda mi familia paterna es manavita. Tengo el manavitismo en el corazón. Yo diría devolverle el prestigio popular que se supone que debería tener ese organismo. Más allá de la caricatura en que han convertido al Consejo de Participación Ciudadana, los politicastros de siempre. Me parece que el Consejo puede ser un poderoso instrumento de emancipación social. Puede ser un gran conector de las demandas de abajo, de las demandas de la calle, con los órganos del poder político. Eso es lo que me motiva a ser consejero de Participación Ciudadana. Es triste, porque tal y como fue pensado en la Constitución de Montecristi, este Consejo tiene enormes posibilidades de conectar las demandas del pueblo, como decía, con los órganos del poder político. Se han dedicado más al reparto de autoridades de control, o al botín entre piratas entre autoridades de control, en lugar de promover los mecanismos de participación ciudadana. Yo estoy convencido de que el Consejo puede ser esa gran bisagra. Conectar en audicias públicas a los órganos observados con el pueblo, realizar vedurías ciudadanas. Fíjese usted qué importante que fue hace pocos meses atrás una veduría a propósito de la venta del Banco del Pacífico, que es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Qué importante entonces que tengan estas iniciativas de la sociedad civil, un cauce institucional a través del Consejo de Participación Ciudadana, para que no se dé una venta como el Banco del Pacífico entre cuatro paredes, entre cuatro oligarcas. Todas esas cosas se pueden potenciar a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y ese es mi interés. Es una definición de la gente decente. La gente decente es aquella que quiere tener una vida digna, pero no quiere serlo pisando al otro. Quiere tener una vida en dignidad, pero no quiere trampear las cosas. Es aquella que quiere tener una vida digna, pero el gobierno nacional no la deja tener esa vida. Estoy aquí para representar a esas personas, precisamente porque estoy convencido de que somos los más. Además, la mayoría del pueblo ecuatoriano es gente decente. Los gobernantes no se parecen en nada a nuestro pueblo. Hace mucho tiempo ya que dejaron de representar los intereses populares. Nos gobierna una casta que está gobernando no en función del interés colectivo, en función del bien común, sino en función de unos estrechísimos intereses oligárquicos. Y a través del Consejo de Participación se puede ponerle un alto, un freno, precisamente a esos gobernantes que han traicionado la voluntad popular. ¿Qué es lo que se intentó con la creación del Consejo de Participación? Se intentó quitarle ese poder de la famosa partidocracia en la designación de autoridades de control. Yo, sociedad cristiano, te pongo el contralor, tú me pones el fiscal, yo te pongo los vocales del Consejo de Educatura, tú me pones los superintendentes, ¿verdad? Para acabar con ese reparto de las autoridades de control, se crea también el Consejo de Participación Ciudadana, un poco para ciudadanizar la nominación de autoridades de control. Todo lo que está pasando actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana obedece precisamente ese viejo reparto de la partidocracia. Me parece que hay que hacerse cargo de que el nuevo modelo, quizás un poco ciudadano, en la designación de autoridades, también tiene ciertos déficits. Habrá que hacerse cargo para que estos concursos de designación sean más céleres, más rápidos y más transparentes. Pero esto no significa que tengamos que volver al modelo anterior. Yo escucho con mucha profusidad a asesoras de la Presidencia decir que esto es un monstruo, un ejendro constitucional, que nada ha servido. Hay que crear nuestros propios diseños constitucionales. Me parece que lo que hay que hacer no es eliminar al Consejo, no es cercenarle sus competencias, es tener un buen Consejo de Participación Ciudadana. Y a esa tarea estamos abocados.